Bueno, por eso a eso voy, porque el Ministro de Economía el viernes reivindicó el voto de Jumbo, que ya sabemos que es falso. Pero lo peor es que también, ayer el Presidente en la nota con Fantino, también puso como ejemplo, incluso acá me contaban que Fantino insistía con que pusiera el voto al aire. En realidad, perdón, mi ley insistía a Fantino que lo pusiera al aire. Yo lo estaba viendo en vivo y Fantino medio que quería pasar el tema, y mi ley insistía, y en un momento le dice a la producción, che, es tan difícil de poner un coso al aire. Es que, mi ley, te querían guardar la vergüenza, te estaban cuidando. Bueno, pasaba esto, hasta el Presidente reivindicó una mentira, mira. Caída de precios, caída de precios, caída de precios, Fantino, caída de precios. Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá. Marzo 7 días, 5.22, o sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52, se va a derrumbar la tasa de inflación, porque qué es lo que pasa. Y yo esto lo adelanté, viste cuando el tipo de cambio estaba en 1.350 y cayó a 1.000, dije, el dólar es un indicador adelantado, porque es un activo financiero. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento, cuando pase todo el quilombo de la estacionalidad, de lo que es febrero, marzo, abril, se va a caer como un piano a la inflación. O sea, Diego, ¿estás con fe que esto, septiembre, octubre, lo tenés encaminado? No tengas dudas. ¿Eh? No tengas dudas. Lo va a tener encaminado con un bot, chicos. Mostró el bot. Toda la fuente del Presidente de Caputo y de todos los funcionarios que hablan de esto, toda la fuente fue una mentira. Ah, una mentira. Alguien detrás de una cuenta, se sentó un día y hay que reconocer que lo hizo muy bien, porque no levantó la perdiz hasta el momento exacto. Esperó hasta que el Presidente cayera solito en la trampa. Me hizo acordar, cuando yo iba a pescar a la pendejo, a las mojarras, las sacás sin encargar nada. La mojarra, ante algo brillante, entonces le poníamos un suelo nuevo, brillante, lo lustrábamos bien, buscábamos que pegara el sol en el agua, entonces, ante lo brillante, la mojarra, que es mileísta, tonta, iba detrás de... y la sacábamos sin encargar nada. Bueno, esperó, ya el viernes lo podría haber hecho. Tuvo paciencia. Y esperó, y esperó, y cazó a los dos peces más grandes. El viernes, el ministro de Economía, y ayer al presidente. Ayer lo dijo esto el presidente, chicos, ¿cuánto tenemos que creerle a partir de ahora? Ya nos costaba creerle, pero a partir de ahora quedó el descubierto. ¿Cuánto hay de verdad en todos los números que dice? Pregunto, ¿los despidos se deciden de esta manera? ¿Están echando gente de acuerdo a lo que se dice, a lo que le dicen al oído, le susurran al oído, al presidente o al ministro o a quien sea? Repito, estamos hablando de alguien que habla con un perro muerto, que te da número de un bot inventado, que hoy va a recibir un premio que nadie sabe de qué carajo se trata, que quiere iniciar una guerra contra nadie sabe quién, que te dice que no tenemos huevos para bancar una guerra. No, maestro, ya tuvimos dos atentados en este país, no queremos saber más nada. No queremos, esa parte del mundo no nos gusta a nosotros, presidente. Si usted quiere la guerra, vaya. ¿Ahora qué va a ir? ¿Con Petri? Vamos a ir con la Petri. La Petri es Luis... Luis... Alonso. Abelardo. No, Abelardo. Alfonso. Alfonso. Luis Alfonso. Por eso la Petri. No, 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 porque así se suena mucho en Estados Unidos, viste, se usan las iniciales de G.I. Joe. Él es L.A. Petri, la Petri. Claro. Guillermo Ignacio Joe. Exactamente.